Aquí, emboscada de boss. Ah, es precisamente lo que me han dicho. En plan, tú puedes imaginarte lo que quieras, pero... ¿Pero está huyendo? Pues no hay boss. Puede ser. Pues me he quedado con las ganas. Pues sí que era el nivel fácil, parece. ¿Eso es enemigo o es escandelabro? Ok, han cambiado. ¿Soy yo o voy más lento? ¿Estaba pisando como una movida? Me he sentido como más lento en una parte y no sé por qué. Y eso me hemos quedado de arriba. Otro temazo. Vale, vamos a ir full... Aquí me están diciendo que haga ese salto, pero no me fío. Y eso es aire hacia arriba. Quiero investigar. Mi fe me premia con un punto de guardado que me hubiera saltado de otra forma. Vale. Me caí en un foso. No, me tiré del foso. Pues sí. El hueco es demasiado ancho, no puedo saltar. Ah, estaba pesado... Me tienen que dar alguna cosa para volar fuerte. El doble salto. Doble salto. Doble salto. Eso me recuerda a una historia. La historia del doble salto. Hace mucho tiempo, los guerreros del clan de la ardilla inventaron una forma de surcar el cielo. El doble salto. Bueno, de la ardilla voladora... Me van a salir a letas o algo así de ardillas de esas que vuelan tochungas. Al tocar una libertad que los humanos raros pueden soñar, hubo que los confundió con dioses. Increíble. Aprendieron el doble salto. No, a prendieron el traje ardilla. Eso es. Sí, bueno, aquí tienes un traje al lado. Tienes el traje al lado. Y cuando haya corrientitas de viento, pues... Planeere. Cuando estás en aire para planear, desplegarlo sobre los geysers para volar hacia arriba. De puta madre. Si estás salgo... Área actual. Bienvenido a la gruta aullante. Aquí viene gente. ¿Vive gente? Antes había criaturas que prenden los hace mucho tiempo. Coma los leer y punto. Pues tenían estructuras con las betas de esmeralda que recorren las rocas. Y creían que el viento era el aliento de un dios. ¿Algo que debas a ver? Pocas cosas. Aparte de que es la hora de planear. ¿Vale? ¿Te acuerdas del traje al lado que te di? Sí. Dejó el parado. No tenía suficientes datos contextuales. Quería decir algo que te hubieras sentido con independencia de que tú hubieras usado ya el traje al lado para remontar los tuyers de viento. Estoy diciendo cosas raras. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Te doy algo que prácticamente te permite volar y prefieres quedarte aquí a charlar? Sí, porque... Tienen más diálogo. Yo lo voy a leer todo. Así que... Puedes contarme algo. Otra historia de esta abuela. Así está viendo media jeno. Claro, aquí tienes una historia. Había una vez un rey al que le costaba mucho gestionar sus emociones. Solo experimentaba extremos. Siempre se sentía muy entusiasmado, muy deprimido. Y se provocaba que nunca pudiera hacer nada. Justo cuando estaba a punto de perder toda la esperanza de reconstruir su vida y ser un gobernante viable para su pueblo, recibió la visita de un buscador de reliquias para librar al rey de sus cuitas. ¿Cuitas? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es cuitas? No tiene puta idea. El buscador de las reliquias le dio un anillo mágico que, según le prometió, lo entristecería cuando estuviera alegre y lo alegrería cuando estuviese triste. O sea, que se quedó sin personalidad en las circollas. Se quedó toneutro. O algo. Funcionaba en maravilla y como resultado, el rey no prosperó muchísimo. Ah, Juan y Johnson. Cuando el rey falleció, el mago del castillo se hizo con el anillo de inmediato para intentar comprender por fin la fuente de su poder. Resultó que el anillo no tenía nada de mágico. Pero ¿cómo podía un anillo corriente de tristecer a alguien cuando estaba alegre y alegrero cuando estaba triste? No se me haría sentido. ¿Alguna idea? La verdad que no. En una pequeña inscripción que decía, esto también pasará. Vaya, qué profundo. Es más, qué profundo. Acabo de darte la cura para la ansiedad a través de un cuento. Está claro que lo han hecho a opuesta para la gente como yo. XD Gracias, Tendero. Oye, tampoco te pases. Bueno, traje al lado. Gracias por el traje al lado. No hay de qué. No te olvides probarlo. Mantener cuando estés en el aire. ¿Por qué ha sido gratis y no comprarse pruebas mejoras? ¿Por qué era obligatorio para tu progresión? Ah, no puedes salvar el mundo si estás atrapado en un foso. ¿Ahora más regalos en el futuro? No. Solo hay una forma de probarlo, ¿no? Continuando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que deberías continuar con tu misión, guardando en tu corazón la certeza de que este mundo maldito y sus habitantes te tienen guardado en muchas sorpresas. A ver si falta comas. ¿Qué quieres hablar? Quiero beber agua porque tengo la boca más seca que tu puta madre. Ni pago en limos, no. Así que nos vamos a tomar por culo. Ah, el 44 señas seguro que me ha saltado ya 25, pero ni puta idea. Vale, entonces si mantengo pulsado A en las corrientes, tengo el traje ardilla y vuelo. Ah, bueno, y también puedo planear sin corriente. Que se me ha quedado el traje ardilla. Así que... Para adentro. Y vuelve a sonar el teo, mazo. Vale, esqueletos... What the... Es esa puta traición, no me jodas. Eh, vale, eso está bien. No sé si quería subir tan rápido. Aquí mi instinto de viejo me ha ayudado a prevenir la muerte. Oh, eso... No, no, sabía. Es por la derecha, vale. Que le fuellen a las piedras. Uf, he visto los pinchos muy tarde. Vale, y sí. Voy a... Quedándome un poco con la copla del jugo y tal. No me siento tan retrasado mental. Eh, me ha rozado el pie. Me ha rozado el pie. Qué falso. Vale, pues nada. No vuelvo a hablar en mi puta vida. La lámpara la va a activar tu puta madre. Aunque alguna segunda tenía currilla. Es derecha, que sí. Pero yo quiero echarle un ojo a esto primero. Ups. O sea, que podía haber hecho... Lo otro le da solo para farmear. Ok, es más rápido por la izquierda. Enemigo nuevo. Lo voy a pasar a la derecha del todo, ok. Punto de guardada. Let's fucking go. ¿Por abajo o por arriba? Por arriba. Ups. Vale, listo. Ya, ahora que tengo 10 minutillos jugados, lo voy a volver a decir para boicotearme a mí mismo. ¿Por qué ya no...? ¿What? ¿Por qué ya no funciona esto? Desde que he pillado lo de planear ya... Me ha cambiado el tempo del rebote. Vale. Eso, que ya me noto un poco más de fluido. Ya no estoy tan novata justo de la hostia. No me hace falta eso. Está a tope. Ahí va a activar eso su puta madre. Es que me muero con los pinchos. Puedo devolver también esos proyectiles con la espada. No lo había intentado antes. Como eran muy finos, asumí que no se podía. Esto me recuerda al Kyurushin de Xilbranga. Que en la misión del Power Ranger azul, hay un salto como este. Y lo sabía hacer mal también. A ver si me da tiempo al final de este stream. Y me hago un runcito de Kyurushin de Xilbranga. No puedo, ¿no? No. Bueno, mejor esto que... No llega hasta el final, ¿no? ¿No? Si llega hasta el final... Apuesto que te gustaría que esos bloques móviles fueran un poco me... No creí que fuera a llegar hasta el fondo. Ah, mira, me he suicidado. Que te follan. Ah, quítame piedras. Así que es hijo de puta. De 116... De 116 ya. Ah, pues no me quita piedras. Entonces... Es gratis. La revivisión. Joder, soy malísima. Por a ver, intentar hacer las cosas al final, al final las hago aún peor. Desde que tengo lo de planear, no puedo dejar pulsado A cuando hago así. Y... Vale, bueno. Tengo timing, pero... Yo antes lo hacía dejándolo pulsado y ahora... Me da por culo. Vale, ¿en dónde morirán? Es poco después de esto, ¿no? Coño, salta. Colocación bullshit. Me moría aquí en la... En la cuchilla de esa guarra. ¿Se puede destruir esto o se...? Lo probaré con la siguiente. Fuck. Se puede. Nice. Tengo que hacer al ciclo... A que esté por detrás. Ahora. Joder. Ah... A ver. A partir de ahora me va a costar más hacer el salto contra el rebote por no poder dejar pulsado. Que camino, 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 camino. Casi... Casi me pincho. Casi me pincho por... Por tonto. Vale, este camino no es. Es por la izquierda. Intentaba controlar la dirección y... Me estaba pulsando su función de izquierda. Otra vez. Me está... Cambiando la forma de rebotar ahí. Vale, ¿es por abajo? No, es por la derecha. Nice. Ah... Mira que lo tenía delante y no lo he visto. Me he venido arriba sin necesidad. ¿Qué te mazo? Ah... Necesito callarme más y escuchar. Y escuchar más. Por aquí no es. Sí, sí es. Ojo. Ah... Tengo 166. No creo que me ve para nada. Pero vamos a ver si tiene alguna historia el colega. Eh... No tiene ninguna historia. Y sí que tengo para mejorar. Cerrado acrobático. Ah, pues sí. Me traje. Me traje al lado para atacar hacia abajo. Ah, justo. Justo, justo. O sea, pulso X para atacar hacia abajo. A ver. ¿Y cuál es la X? Porque no sabe qué mando estoy usando. Vale, la X de un mando de Xbox. Estoy usando uno de Play. Por eso... ¿Por aquí? Por aquí voy a subir. Bueno. Ah... ¿Me rentan más todo el papo ese? He pasado rozando esa mierda. ¿What? Ah, ese era el de... Uh, no había probado todavía el desplazamiento este que compré antes. Está tan guapo. Vale. ¿Puedo no por culo? Hostia, que me caigo. Estaba avanzando muy alegremente ahí. Coño. Joder. Ok. Vale, me voy haciendo el juego. Un poquito. Por la derecha. No tiene misterio esto. ¿What? Ah, que hay un muro delante. Estoy... Estoy sin normal. No estaba viendo... El... El coso que hay delante. O sea, lo negro que hay delante que separa la habitación por la mitad, no lo estaba viendo. Yo creía que podía pasar sin más. Ahora puedo. Hola. Gracias. Que eso rebote ha sido bullshit. No me lo he probado. Punto de guardado. No sé qué estoy haciendo. Debería estar explorando más. Estoy intentando... Por algún motivo me estoy concentrando, me estoy cayendo y estoy intentando hacerlo rápido. No estoy haciendo lo spirran. Se supone que estoy jugando de casual para... Jugar de casual. ¿Por qué? Ya se me ha metido en la cabeza el puto perro, macho. Se supone que esto es casual. Que es casual. Porque no tengo ni puta idea, pero... Sí. Me puede el ansia. Estoy con las prisas, tío. Uy, qué rico. Aquí sí que me voy a esperar. Me está poniendo el puto ansia. Pillo un juego... De este estilo y es que... Es automático. Es que ya se te hizo casual, yo no me voy a cerrar. What the fuck? Muere. Ah... Vale. Me dejo a Sposs. Sposs. Aquí. Qué temazo, tío. En parte está bien, porque así me callo y escucho la música a fondo. Que es la polla. A ver tú. ¿Boss o no boss? ¿Necesitas algo? Mejorar. Nada. Charlar. Jefe del nivel. Bueno, espero que te gusten los desafíos. ¿Por qué? Me van a follar. Me van a follar el culo, gente. Porque te espera algo grande. ¿Qué? Bueno, digamos que estás a punto de luchar contra alguien que entiende que la mejor defensa es una buena defensa. Vale. ¿Quién? Ojalá pudiera decírtelo. En fin, ya has gastado tus tres preguntas. Másate. Ah, qué coño eres. What the fuck? ¿Desde cuándo solo puedo hacer tres preguntas? Oye, esa sería la cuarta. ¿Qué quieres hablar? De nada, hombre. Eh... Eso. Ah, toma el culo. Contra alguien que entiende que la mejor defensa es una buena defensa. ¿Que va a ser un escudo con patas o qué? Bueno. Una piedra. Ah, ok. No parece como que vaya a ganar yo, eh. Hmm. Hay que darle en el pecho a Sumo. O en los ojos. Ok, 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 ok. Tranquilo, juego. Tranquilo. Pero si no me ha dado tiempo a... ¿Qué fuck? Ok, vale. Hmm. Yo no sé por qué he hecho eso. ¿Le puede tirar un shuriken? Ya. Eh, ok. Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, eh. Yo qué sé, tío. Consejo profesional evita los pinchos. Consejo profesional me cago en tu puta madre. Eh, ¿Hola? Tiene que haber ido para la derecha o algo. No me puedo calentar. Ah, sencillito, sencillito. Ya te he salvado la vida 30 veces. Sencillito, sencillito. Facilidad on go. Este me cago en la colla. Sencillo, sencillo, easy peasy. Está bien, está bien. Normal. A ver si puedo acelerar ahora un poquito más. ¿Cuántos golpes puedo recibir? Arriba, justo encima de mi cabeza, sale. Uno por cada barrita verde. O sea, son seis. Sabía yo que podía hacerlo en un ciclo. ¿Por qué estoy pensando en Sperran, tío? No, estoy jugando a hacerlo lo más rápido posible. No me da tiempo a ir. Cuando esté en ese ciclo tengo que hacerlo todo de golpe en el centro. No, ya recibo. No, ya recibo. Bien. Estoy intentado estar focused. O sea, no estoy hablando mucho por eso. Ah, no me da tiempo ya. Ah, me puedo quedar en el centro. Mucho más fácil si me quedo en el centro. Y mucho más rápido, de hecho. Mucho más fácil y mucho más rápido. Me la quería jugar a ver si lo mataba ya. Pues me he recibido daño. Digo, yo creo que si lo hago, lo mato. Me la he querido jugar ahí. Demasiado pronto. Demasiado pronto. Ahora estoy con toque. Me voy a morir. Por hacer el tonto. Ah, coño. Ah, le he creado un toque. O sea, me lo había jugado bien. Me lo había jugado bien, pero me había faltado un golpe. Me había faltado un golpe solo, tío. Me había faltado un golpe. Espera, sigue, sigue. Oh, 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 oh. Entiendo. Que no hemos terminado. No hemos terminado. Ah, que estoy ahí. Joder. Tenía el... Me puedo ver bailando muy fuertemente perdiendo, yo que sé, 10 segundos aquí. Vale, sencillito, sencillito. Eh, espérate. Que eso ya lo he dicho antes. Oye, gracias por destruir mi golem. Ah, de nada. Bueno, me atacaste tú primero. ¿Qué dices? Llevo siglos excavando en estas cavernas y me atacaste porque sí. De eso nada. De eso todo. De eso nada. Mira, tienes razón. Entiendo que me consideras una amenaza. Supongo que mi instinto de supervivencia estuvo demasiado rápido. Lo entiendo, no pasa nada. O sea, que era buena gente. Ok. Oye, siento haber destruido tu golem, ¿vale? No preocupes. En serio, lo siento. Ah, tranquilo. Ha sido un horror. Ah, ahora me siento mal, joder. Bueno, ¿cómo salgo de aquí? Oh, te ajustaré el viento. Suerte con tu misión. Ahora me siento mal. Que tiene que haber triste. Hubiera estado guapo o hubieran programado algo para pegarle. Ah, ¿puedes seguir usando el... De verdad, nuestro malentendio ya está olvidado. Ah, me siento mal. Le reventa el golem, tío. Está todo triste ahí. Uh. Ok, lo siento, tío. Ah, ¿vamos para arriba, supongo? Yo me enfadaría si destruyeran mi golem. Ah. Tiene sentido, sí. Eh. Esa cara no... No. Espera. ¿Querías venganza o estás llorando por tu repasse? Me siento muy mal. No. Te ayuda a reconstruir tu golem. Me voy a mirar con un puto odio que digo... Eh, en realidad era malo y luego se ha puesto a llorar. Por favor, y esoalıo sea más grande. Vele y luego se ha puesto a llorar. ¡Fel supuesto! ¡Fel supuesto! ¡Fel segunda parte de aquí! ¡Fel RUSTIừ. ¡Feliversidad deassemble. ¡Fel Obama! CC por Antarctica Films Argentina